¿Qué es el motivo de la sanidad? Están dispuestos porque meter a la gente en huelgas que les va a suponer un descuento en sus emolumentos importantes, pues no sabemos si están dispuestos o no. Este verano ya de entrada aquí en el hospital van a sustituir bastante menos porcentaje, todavía no sabemos el porcentaje exacto porque no nos ha reunido la gerente. Aumentará la lista de espera y disminuye la calidad. Y eso es así, lo que está diciendo el compañero, o sea, si va a haber menos enfermeras va a haber menos calidad asistencial y eso es muy importante. Sabemos que no van a sustituir al 100% como se sustituía en algunos servicios. Había servicios como por ejemplo las UBIS o servicios muy especiales, nefrología, hematología y tal, que se sustituía al 100% y no se va a sustituir al 100%. Consejerías tienen que disminuir, bastante es personal de estos que tienen de asesores y todas esas cosas tienen que disminuir. Y haberse gastado menos dinero en una consejería nueva y haber gastado dinero en traer aquí un pectac y otras cosas que no tenemos. Cada vez se verán las dos oltries y todas esas cosas que no tienen que link sí. Y la gente empieza la atención a los que tienen de asesores y bewe Jonathan casa «Aquí dice, mira, te voy a poner un tema y diga que ya no te queda ninguno». ¡Ja, no me queda ninguno! ¡Aquí ya no me queda ninguno! ¡Zifuelve! ¡AL tempio! ¡Aquí ya no me queda ninguna! ¡Oh, Dios! ¡ czego! ¡Anda, Bo! ¡Chem!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!